Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Cobo, soy profesor investigador del Oxford Internet Institute, que es un centro de investigación de la Universidad de Oxford, y trabajo temas básicamente vinculados a desarrollo de nuevas tecnologías, aprendizaje e innovación. Pienso hablar sobre nuevos alfabetismos, la incorporación de nuevas tecnologías, voy a hacer una revisión de lo que ha pasado en este último siglo al respecto, y voy a proponer una mirada crítica, antipática, pero proponiendo algunas preguntas que creo que puede ser interesante plantearse frente a estos temas. Las TIC han aportado mucho, pero no necesariamente lo que se esperaba que aportaran, es decir, han desarrollado una serie de detonadores, han traído nuevas preguntas, pero no estoy tan seguro que hayan generado todas aquellas magias que se prometieron cuando se pensaba que la incorporación tecnológica iba realmente a revolucionar el aprendizaje. Un hombre del futuro, un emprendedor del futuro debe ser una persona que sea capaz de hacerse más preguntas que los demás, que sea tremendamente inquieto y creativo, y que tenga una caja llena de habilidades blandas que lo acompañen, que sea inquieto, que sea capaz de hacer equipo, que sea capaz de resolver problemas en entornos complejos, en fin. Hay un dossier de habilidades que creemos que son bien importantes para desenvolverse en un mundo basado en el uso intensivo del conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!